¿Cómo te va, querido Tomi? Mati, Nico, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me reciben bien? Excelente, te recibimos, querido Tomás. ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, a ver, por dónde empezar, ¿no? Con los días que está teniendo el fútbol argentino, más que nada con lo que pasó en el día de ayer y toda la repercusión que estuvo hasta el día de hoy. Fue una onda expansiva que sigue teniendo rezagos hasta recién, hasta muy pocos minutos, ¿eh? Bueno, mucho para criticar, bueno, te dejo a vos, primero si arrancamos y después lo debatimos porque me parece que no te quiero adelantar nada, no te quiero sacar nada de lo que estás por decir y después lo debatimos tranquilo, si te parece. Dale, mirá, muchachos, lo que está pasando en el fútbol argentino creo que es más que evidente y termina siendo lo del partido entre Independiente y Barraca, ponemos en contexto para quien esté escuchándonos y quizás no está altando, no esté siguiendo lo que está pasando, el partido entre Independiente y Barraca Central que terminó en lo futbolístico, que debería ser lo importante de lo que queríamos conversar, igualado 2 a 2 pero todos los focos, todos los cañones, todas las críticas se fueron apuntados directamente al rendimiento arbitral estamos hablando de Pablo Odóvalo en cancha en el campo de juego y Luis Lobo Medina en el bar que son claramente, claramente, los números lo dicen, los dos árbitros preferidos de Barraca Central y tenemos clarísimo, todos los que consumimos fútbol, cuál es la relación Barraca Central directamente con la AFA y lo vemos todos los fines de semana, ahora los días de semana también porque se juega cada tres días, es un calendario abusivo para el fútbol argentino para el ritmo y el físico de los mismos futbolistas, también es un peligro porque viven lesionados, muchas lesiones musculares, pero eso es otro tema que podemos conversar después lo que pasa ayer, entre el Independiente y Barraca Central, con el nivel arbitral sabíamos que iba a pasar, eso es lo preocupante estamos del fútbol argentino, naturalizando todo lo que pasa los fines de semana y nos vemos y nos quejamos, y por acá porque decimos, uuuh, viste como le robaron a tal qué locura esta expulsión que no fue, no le cobraron un penal, o le cobraron un penal que no fue y está completamente naturalizado, en este caso, ir a jugar contra Barraca Central y saber que en algún momento el árbitro va a fallar en contra del rival de Barracas en ese turno cuando se da la jugada a la primera, el primer detonante del nivel arbitral de ayer que fue el planchazo alevoso de Alexis Domínguez contra Marcone cuando sucede esa situación, los que estábamos viendo el partido sabíamos que Luis Lobo Medina en el bar no iba a llamar a Pablo Odovalo a Odovalo le puede pasar que vio la jugada como para una amarilla le puede pasar tranquilamente en la velocidad de la jugada quizás la ve un poco desde atrás, no tiene una buena perspectiva le puede pasar tranquilamente y eso no es la crítica sobre él puntualmente pero cuando pasó, todos sabíamos que en el bar no lo iban a llamar aunque veíamos las repeticiones y cada repetición que veía de distintos ángulos de la cámara era peor pasó lo que esperábamos amarilla para Alexis Domínguez que terminó siendo el menos culpable en este caso vi a algunos colegas que le preguntaban y le pedían una opinión sobre la jugada Alexis Domínguez no te va a decir que fue una jugada de roja ni mucho menos no le van a hacer eso y tiene lógica también porque lo puede pensar y sentir naturalmente y por eso no apunto también la crítica contra él si la crítica contra Luis Lobo Medina en el bar que luego en el segundo tiempo sobre el final del partido ya a 42 minutos no le cobra un penal independiente que fue alevoso es un empujón de Arce sobre Aguilar no solo el empujón sino que cuando Aguilar intenta bajar la pelota de cabeza le impacta en el brazo a Arce de una manera tal que termina frenando la pelota atajándola prácticamente y no cobró nada el árbitro Pablo Odóbalo insisto, le puede pasar a Adóbal ahí le puede pasar a Adóbal ahí lo está viendo un poquito más claro que la jugada anterior pero en el bar que estaban haciendo porque la transmisión oficial se queda con una repetición de la jugada y cuando pasó la repetición de la jugada que fue nada 10-15 segundos para ver el replay y dar una crítica para el comentario de la transmisión oficial directamente ya había jugado Barraca Central ya había salido del fondo reanudó el juego sin la posibilidad más mínima de ir a revisar ni siquiera en algún momento Odóbalo se puso de la mano en la oreja para decir bueno a ver, hago la mímica aunque sea hago el gesto para engañar al que esté mirando del otro lado ni siquiera se gastaron es todo tan evidente todo tan burdo que termina detonando y después en el ojo de Carlos Tevez enojadísimo re caliente dando una conferencia de prensa que según tengo entendido no era la idea que hable de esa manera era un pedido de la dirigencia por favor que no se vaya todo de las manos y después Carlos Tevez repartió para todos lados los trató de ladrones los trató a Pablo Odóbalo y a Lilo Medina que había advertido a sus jugadores que tenían que jugar contra 14 rivales y no contra 11 detonó para todos lados y después obviamente explotó el tema Pablo Tovillino Pablo Tovillino tesorero de la AFA mano derecha del Chiquitapia criticando directamente a Carlos Tevez por Twitter porque parece que los problemas del país y del fútbol en este caso se resuelven por esa vía no existe hablar cara a cara por lo que veo en este caso Pablo Tovillino criticó que Tevez no tenía el analítico para ser entrenador o sea que está avalando que Tevez en todo caso supuestamente según la mirada de Pablo Tovillino está avalando que habilitaron a un técnico sin poder hacerlo así que está metiendo también en la bolsa a la AFA con un error o un error garrafal en este caso lo relacionó con los parques eólicos de una causa vieja judicial entre Macri y Tevez no dejó tela sin cortar y eso lo respondió Tevez es que lo acusó de tener bolsos enterrados de amistosos de Argentina en China de plata que se trajo desde Catar y no fue declarada lo trató de chorro también y ahora mismo hace dos minutos nada más Tevez le contestó a Maxi Levy el presidente de Almirante Brom que había hecho un tuit irónico diciendo poniendo la portada de la película de ladrona policía no me acuerdo bien cómo es el nombre de la película y habló del Apache sin mencionar directamente a Tevez pero dándolo a entender y ahora Tevez le respondió otra vez en su cuenta de Twitter oficial a Maxi Levy y le dijo un poquito de todo también para dijo que él no es kinerista que no es desmacrista que no es del pro que no es nada él es Carlos Tevez y el que tiene alguna duda lo pueden resolver en un ring lo que pasa es lo siguiente todos los cañones están apuntados ahora en termas arbitrales pero fue como la gota que rebasó el vaso el vaso estaba lleno hasta arriba y lo que pasó ayer entró una gota más y rebalsó explotó la corrupción arbitral del fútbol argentino ni más ni menos es lo que vemos todos los fines de semana y no podemos hacer nada para evitarlo y es tan alevoso lo que pasa que ni siquiera se gastan en disimularlo porque nadie se gasta en decir bueno hagamos algo quizás en un partido con Barracas central bueno si hay un penal a favor del rival de Barracas cobrárselo para decir bueno vieron que Barracas también no lo benefician al menos hacer un gesto de engañarme tomate el tiempo de mentirme a mí como futbolero a mí hablando y haciendo referencia para todos no pasa es tan alevoso todo tan burdo que no pasa nada y el fin de semana que viene va a volver a pasar y así todo va quedando lejos todo se entierra todo pasa son 24 horas y ya está mañana nadie habla de esto mañana van a hablar de lo que pasa entre Boca y Unión ahora que está en el entretiempo y lo que pasa con River dentro de un ratito y ya está pasan tantas cosas que todo es todo muy líquido todo muy frecuente es ahora explota ahora este tema hoy explotó hoy mañana se olvidan y el sábado hay que ver cómo es el tema contra el independiente porque el año pasado Gabriel Heinze también criticó los arbitrajes y se tuvo que ir Caruso Lombardi criticó Chiquitapia y no pudo erigir nunca más y Tevez hoy habló también de esa posibilidad de decir bueno no sé cuánto tiempo me queda en el fútbol argentino dando a entender que si independiente le cobran en contra alevosamente el próximo sábado contra River cosa que puede pasar cosa que no pero si llega a pasar para mí directamente Tevez va a dar un paso al costado dicho también por él mismo que si perjudica al club su postura y su forma de ver las cosas va a dar un paso al costado y si bueno se comen un técnico más la semana que viene independiente contrata a otro porque no tiene otra cosa para hacer a Tevez mucho no le va a cambiar a nivel económico a nivel del día a día si tiene trabajo independiente o no pero alrededor de Tevez trabaja un montón de gente trabaja sus hermanos trabaja el cuerpo técnico el profe el quinesiólogo el entrenador arquero los videoanalistas y dejás un montón de gente sin trabajo porque a vos se te ocurrió beneficiar a alguien y después desde adentro de la AFA sale el tesorero y te chicanea con cosas que o con supuestos favores que te hicieron a vos mismo que te estás quejando en vez de poner paños claros y un poquito de transparencia ensucian todo aún más y acá parece que es una guerra de quien está más sucio en el fútbol argentino es una cosa insoportable ya es una cosa que te aleja del fútbol gracias a Dios y gracias para lo tienen que agradecer a nosotros los hinchas que todos los fines de semana nos sentamos a ver el partido que pagamos el pack fútbol que pagamos la cuota que son cada vez más caras que gastamos una fortuna para ir a la cancha para ver resultados que capaz ya están puestos desde antes o capaz que llega el árbitro y dice bueno el árbitro tiene que correr para aquel lado y ver quién gana y no es así muchachos no es así esto para nosotros el fútbol es es la vida entera y nos están embarrando la cancha de una manera insoportable y la generación nuestra no va a cambiar pero la generación que viene atrás nuestro y dice bueno si está todo tan corrupto ¿por qué tengo que seguir mirando fútbol? si está todo ya hecho ya está todo escrito entonces ¿cómo sigue esto? arruinamos el fútbol porque algunos quieren ganar más plata de la que ya tienen no es así me parece y me parece también que estamos en un camino equivocado entre hinchas mismos porque acá lo que pueden solucionar el problema son los futbolistas y los hinchas los dirigentes no pueden hacer nada no pueden hacer nada porque hoy lo vimos claramente con la postura de Néstor Grindetti dando conferencias de presa con Tevez Tevez no se movió un centímetro de su postura después algunos pueden coincidir pueden creer a Tevez pueden no quererlo pero se mantuvo su postura y eso es válido Grindetti intentó poner paños fríos porque saben que la AFA a Independiente se lo van a comer como un pancho si Tevez se sigue con esa postura y sigue con su pelea con Chiquitapia o con Tobillino en este caso que Tevez dijo hay que separar Independiente y mi pelea con Tobillino es personal se lo van a comer como un pancho Independiente y sabe la dirigencia en este caso Grindetti Daniel Ciogane Christian Ritondo Carlos Montaña que es el encargado de ir a la AFA que si Tevez si la dirigencia se suma a la pelea de Tevez si Tevez decide el sábado por ejemplo irse Independiente el lío les queda a ellos entonces no se quieren hacer cargo del tema y ahí no hay manera ya de solucionarlo de un lado de un dirigente no va a existir una solución jamás en ningún momento si va a existir la solución del lado del hincha y del lado del futbolista el verdadero protagonista de esto el futbolista y los hinchas pero los hinchas somos egoístas entre nosotros es muy egoístas el hincha argentino el hincha argentino por lo general no quiero poner a todos en la misma bolsa pero le importa que beneficies a su club y si lo perjudican se queja y si lo benefician ya está se olvida Independiente ayer fue muy bombeado oyendo en términos futbolísticos fue completamente robado fue estafado por Dovalo y Luis Ludo Medina y la gente de otros clubes quizás dice bueno si tiene razón Independiente en quejarse y después salta otro dice no pero Independiente contra Vélez el campeonato pasado le regalaron un penal y después salta otro y dice no porque Independiente en el clausura 2008 le dieron un penal contra mi equipo y esto es un robo y esto y aquello entonces no tiene solución muchachos si nosotros no nos unimos los que somos los que movemos el fútbol y los protagonistas los que lo juegan que son los futbolistas no nos movemos no nos unimos para que esto al menos se regule un poco se controle no va a haber solución y no hay manera que esto termine de buena forma porque no hay manera que esto se corte ¿cómo se corta? si Tobillino va a seguir ahí si Delegó y sale y dice no el arbitraje ayer fue espectacular un poco más le dan un premio a Dobaló para el árbitro de la fecha y Dobaló fue un desastre Dobaló fue un desastre Ludo Medina fue un desastre y anteriormente Dobaló también en otros partidos y si puedo a Echenique a Spinoza y un montón de árbitros que son desastrosos que cuando te tocan a tu equipo me dirige este hoy y bueno y no sabés cómo reacciona entonces es muy difícil es realmente muy complicado que el fútbol argentino mejore si seguimos por este lado es imposible si nos unimos si trabajamos en conjunto reclamamos nos ponemos un poquito más firme quizás en un futuro sea un poco más próspero si coincido casi con todo lo que decís bueno coincido y bueno yo escuchaba al mediodía la conferencia de prensa y lo de Grindetti es un poquito asqueroso ¿no? de defender los principios de tu club yo creo que a ver creo que Independiente ha tenido problemas justamente por esto y creo que mucho del descenso tiene que ver por la pelea con Grondona lo mismo le pasó a River con Pasarrile con Grondona pero lo de Grindetti yo hubiera esperado otra actitud vos fijate que era una conferencia ¿por qué era la conferencia de hoy? ¿no era por esto? ¿o sí? la conferencia de prensa fue sorpresiva porque hubo reunión de comisión directiva esta mañana con algunos integrantes de la comisión hicieron un pantallazo general de cómo está la situación del club y después terminaron organizando sobre la marcha prácticamente una conferencia de prensa para justamente para esto para separar los términos para que Teve se mantenga en su postura y para que la dirigencia se despegue de todo lo que dijo Teve las horas pasadas asqueroso te digo si la conferencia de prensa fue por esto ahora te digo asqueroso que le suelten la mano a Tevez pero a ver volviendo más allá de la no